¡Hola gente de YouTube! Hoy os traigo un nuevo vídeo en el que voy a responder preguntas que me habéis hecho por Instagram sobre la escoliosis, el corsé y pilates. Ahí detrás de la cámara tengo a mi madre, Viola. ¡Hola! Y pues ella es la que me va a ir leyendo vuestras preguntas. ¡Vamos! Bueno Silvia, primera pregunta. ¿Cómo te diste cuenta? ¿De que tenías coliosis? Imagino. Pues fui a probarme bikinis hace dos años. Dos veranos. ¿Qué la tendría? Dos veranos. ¿Cuántos años tendría? Pues trece, trece. Trece, trece. Bueno pues fui a probarme bikinis, se va llegando el verano y era más o menos junio. Bueno pues al probarme bikini vi que me hizo cintura y estaba súper rara. Yo digo, ¿esto qué es? Porque tenía una cintura con curva y otra recta. Entonces pues se lo enseñó a mi madre. Dije, mami no me gusta cómo me quedan los bikinis, mira. Y entonces ella dijo, ostras, empezamos a buscar en Google. Y vimos que podía ser coliosis y de todas formas mi madre ya empezó a llamar al médico. Y pues ya fuimos al médico y nos dijeron que sí, que era de escoliosis. Pero bueno pues eso, me di cuenta probándome bikinis en una tienda. Hace dos años más o menos. ¿Cuántos grados tienes de escoliosis? Que si te digo la verdad no tengo ni idea. Creo que eran veintisiete. No, es que fue a más. Tenía treinta y dos o algo así creo. Por ahí veintisiete, treinta y dos, por ahí, por ahí. Con los grados que tengo no hace falta operar. Operar es como a los cuarenta y cinco, cincuenta. Era mucho más. Pero tampoco se puede dejar así, como así. Porque tampoco es que tuviera veinte, diez, no. Estaba ahí entre medio de que no era nada o me tenían que operar. Entonces, pues, por eso tuve que ir a pilates, ponerme el corsé. ¿Por qué usas corsé? Bueno, pues porque el traumatólogo me lo mandó. Pero el corsé puede hacer que mejore, aunque sobre todo lo que hace es que no vaya más. Pero puede mejorar y todo la escoliosis. Entonces, pues, me lo tengo que poner para que no llegue a más y no me tengan que operar. Y si puede mejorar, pues mejor todavía. ¿Hace cuánto tiempo que lo usas? Pues, es que hace dos años vimos que tenía escoliosis. Pero entre que tardo un montón en darte la cita. Que un traumatólogo me vio, uno decía que no me tenía que poner nada. Otro decía que solo es deporte. Otro decía, cada uno decía una cosa. Hasta que llevábamos a un traumatólogo que nos convenció. Pues tardó un año o así. Yo creo que el año pasado es cuando me dijeron lo de que ya me podía poner el corsé y me lo mandaron, ¿no? Fue en verano, antes del verano. Sí, antes del verano del año pasado. Estuve un año ahí dando vueltas entre un traumatólogo u otro porque cada uno me decía una cosa. Entonces, pues ya el último traumatólogo lo tuve hace un año y pues me mandó eso. El corsé me lo tardaron en hacer más o menos dos semanas, ¿no? Sí, o tres. Es que decían un mes, pero yo creo que tardó menos. Tardo un poco menos. Sí. ¿Cuándo dejarás de utilizarlo? Pues a mí la verdad es que no me gustaría dejar de utilizarlo nunca. Siempre toda la noche ponérmelo, pero no puede ser porque como a los 16 años o así. Pues ya los huesos se ponen fijos, duros, entonces no se van a poder modificar y a partir de los 16, más o menos, pues ya no me lo podré poner porque sería una tontería. No me haría nada, pero a mí me encantaría ponérmelo toda la vida para que no tuviera la posibilidad de que me fuera más nunca. ¿El corsé te lo pones solo para dormir? Regular, porque es que si solo me lo ponía para dormir, la verdad es que me lo mandaron el verano anterior, hace unos meses, porque todavía no estamos en el verano de este año. Hace unos meses, casi un año. Bueno, y en verano, vamos, pasé olímpicamente del corsé, por cierto, lo tengo aquí. Os lo voy a enseñar porque a lo mejor os imagináis que es un corsé de esto que veis en las películas de princesas, no sé qué, pero mirad. Es un aparato ortopédico, se lo han hecho en las ortopedias. Sí, pero que yo me creía cuando me dijeron corsé que era de esos de princesa que te hacían la cintura así, monos, que se ponía la gente antiguamente. Y mirad. Bueno, pero espérate que voy a seguir respondiendo. ¿Por dónde iba? Te han preguntado que si solo te lo pones para dormir. Así que antes solo me lo ponía para dormir, realmente me lo tengo que poner 17, entre 17 y 21 horas, pero antes solo me lo ponía para dormir. En verano paso olímpicamente de él, después me lo puse para dormir y ahora, hoy, por fin lo he llevado al colegio por primera vez. He sufrido mucho, o sea, que mis compañeros, mis profesores han portado genial. Digo, sufrí porque el corsé no es fácil de llevarlo, pero bueno, he soportado más horas, entonces hoy he hecho 15 horas en total con el corsé y estoy súper contenta porque antes hacía 7 y voy mejorando. ¿Te preguntan por aquí si es molesto llevar el corsé? Sí, muchísimo. Bueno, para dormir yo ya me acostumbro porque encima no me tengo que mover ni nada, estoy así. Pero al principio no te podías dormir. Ya, sobre todo cuando hacía más calor, era horrible. Pero bueno, ahora me acostumbro y ya está. Eso sí, al andar y al sentarme es súper molesto, sobre todo al sentarme antes se me durmían las manos, ya no. Bueno, pero es que al andar me dan las caderas y es horrible, me duele muchísimo. Pero bueno, será irse acostumbrando. Igual que ahora digo que dormir es muy fácil dormir con él, pues después diréis que es muy fácil andar con él. Te preguntan qué es pilates. ¿Pilates? No sé qué es. O sea, es un deporte. Deporte, sí, son una serie de ejercicios, ¿no? Sí, yo voy a una escuela de pilates que hacemos ejercicios para trabajar piernas, brazos, abdomen, todo, pero sobre todo la espalda. Entonces me ayuda a fortalecerla y que sostenga la columna. Así, si está sujeta la columna, pues no se puede mover, no se puede doblar. Te preguntan que si te está ayudando a hacer pilates. Muchísimo, estuve dos semanas sin ir, el otro día porque estaba mala. Y me dolía muchísimo la espalda, así que ahí me di cuenta que me estaba ayudando muchísimo, por lo menos a quitarme el dolor. La verdad es que hace mucho tiempo, hacía mucho tiempo que no decías que te dolía la espalda, ¿eh? Sí, sí. Y antes era diario. Sí, sí. El dolor me lo he notado. ¿Cuántos días vas a pilates? Voy dos días a la semana, una hora. No es mucho, pero bueno, es que mi horario está lleno de verdad, entre baile, francés, inglés, cine, canto... Tengo de todo. Pues pilates, solo le he podido meter dos días, una horita, pero bueno. Ya iré apuntándome más días, más horas, por lo menos algo es algo. Te preguntan que si aparte de pilates ya no vas al fisio o si haces ejercicio en tu casa. Pues ejercicio en casa la verdad es que no hago, ¿para qué? Mentiro, no hago. Y antes iba al fisio, porque el traumatólogo me mandó varias sesiones. Y por cierto, tengo sesiones guardadas, pero es que no encontramos un hueco para ir. Entonces, pues sí, tengo que volver a ir. Allí me ponían aparatitos en la espalda, me hacían hacer varios ejercicios, pero sobre todo era aparatos en la espalda. Que me daban como calandritos, calor, y pues... Ah, también masajes, me encantaban, me encantaban los masajes que me empezaba a hacer en las contracturas. ¡Qué gustito! La verdad me encantaría volver a ir, pero no encuentro mucho tiempo y pues eso, entonces no voy mucho a fisio. Y voy a ejercicio en casa apenas. Nada. Te preguntan que cómo va tu espalda. Pues la verdad es que no puedo decir, porque es verdad que me duele mucho menos, y que yo me veo un poco menos doblada. Pero todavía no he ido con la traumatóloga, todavía no he ido al médico, entonces pues no me han podido hacer la radiografía. Y pues realmente no sé si he mejorado, si sigue igual, si va peor. Yo creo que o sigue igual o ha mejorado un poquito. Pero bueno, ya os haré vídeo cuando vaya y os contaré a ver qué me dice. Y la última pregunta, te dicen que sí, puedes enseñar tu espalda. A ver cómo le enseño. Bueno, vamos a ver. Primero os quiero enseñar la cintura. Vale. La cintura es así. ¿Veis que este lado está como más para adentro y este recto? Bueno, ya no está tan recto porque antes cuando me lo oí por primera vez la escoliosis, estaba esto totalmente recto y esto totalmente doblado. Pero bueno, por eso digo que yo creo que ha mejorado por lo menos un poquito. Tienes un lado Kardashian. Sí. Y cuando recién me quito el corsé, tengo los dos lados iguales. Es genial. Bueno, pues así es mi cintura. Vale. Y pues ahora la espalda, a ver si mami te cojo esto. Sí, coge la cámara. Vale. Y a ver. ¿Se ve? No sé si se aprecia, pero la columna va por aquí. Cuando debería de ir recta, debería de ir por aquí y va por aquí. No sé si lo apreciáis. Pero te voy a poner más lejos para que se vea. ¿Veis la curvatura? Pues así. Y sobre todo lo de la cintura es lo más significativo. Pero mami, ¿se nota mucho? O sea, ¿está muy doblado? Hombre, en vez de estar recta, está así. Pero solo un poquito o mucho. Que yo no me lo veo. Está un poquito. ¿Ves? Tendría que ir por aquí y va por aquí. Bueno, yo es que el otro día me puse a llorar y todo. Porque... ¿Una hora llorando? ¿A moco tendido? De la verdad. ¿Una hora? Una silvista me dijo que a ella le operaron porque tenía escoliosis. Y pues no podía caminar. Le ha costado mucho. Un mes de recuperación. Entonces, me puse a llorar muchísimo porque la verdad es que me he estado esforzando muy poco. Me arrepiento muchísimo. A ver, es que... Es que, a ver. Vosotros podéis pensar que es muy fácil el corsé, pero en realidad es un coñazo. Entonces, pues yo solo me lo ponía para dormir y... Y a veces ni eso porque en verano... Y a veces ni eso. En verano no te lo ponías ni para dormir. Entonces, pues me puse a llorar porque dije, ¿por qué estoy haciendo esto? Si es que... A veces digo, ¿por qué esto me está pasando a mí? Pero es que hay cosas muchísimo más graves porque esto lo puedo solucionar yo, ¿sabes? Tengo la posibilidad de mejorarlo y no lo he estado haciendo. Entonces me puse a llorar muchísimo. Y por eso dije, venga, me lo voy a poner para el colegio. Y lo he cumplido, lo he cumplido. Ya hago más ahorita, voy avanzando. Pero eso que es que yo quería pero sentía que no iba a poder. Pero al final, intenté y he podido. ¿Ole? Así que pues... Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Ah, por cierto, esa chica no es la única que me lo dijo. Soy muchísima servita en lo que me decís. Que tenéis coliosis, pero no os preocupéis. Que vais a estar conmigo, ¿eh? Vamos a irnos compartiendo cositas. Lo que queráis me lo escribí. Yo os contesto. Y yo siempre os voy a hacer vídeos de esto porque ya sabéis, yo soy súper natural. Yo os cuento todo, todo. ¿Sabéis todo? Así que pues... Eso. Que ya os iré contando más cositas. Yo creo que en este vídeo he dejado bien claro lo del corsé, la escoliosis y pilates. Que es que en todos los vídeos, aunque no tuviera nada que ver con eso, siempre me preguntaba y salgo sobre ello. Y pues... Nada. Si tenéis alguna pregunta más, pues ponedme en los comentarios. Si veo muchísimas preguntas más, pues hago segunda parte del vídeo. Y pues... Ya está. Suscribíos, dadle a like y besitos. ¡Muaah!